Primero expresar mi solidaridad con todas aquellas personas que sufrieron ayer la represión más brutal por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Porque en este país valenciano, en el que se legislan cartas de derechos sociales para ocultar la desprotección social existente, cartas en las que se desechan aportaciones que literalmente exigen la garantía de una vida digna a las personas que residen en nuestro territorio. En este país valenciano totalmente patas arriba, que el mismo galeano desecharía como ejemplo por resultar inverosímil. En ese mismo país valenciano, más del 20% de la población es pobre, según señala el estudio sobre exclusión y desarrollo social de Cáritas. Vivimos en un país valenciano en el que se pasa hambre. Una de cada cuatro familias valencianas malvive bajo el umbral de la pobreza, con una renta mensual inferior a 627 euros. Por eso, desde Esquerra Unida les proponemos la puesta en marcha de una red pública de atención social, que en colaboración con organizaciones solidarias y asociaciones ciudadanas, potencien a través de ayudas públicas y de forma coordinada una mayor efectividad de los bancos de alimentos existentes. Porque los recursos mínimos existentes actuales no están coordinados entre sí y mucho menos potenciados por la Administración. La garantía de que ese 20% de personas consiga alimentos básicos depende exclusivamente de acciones solidarias y altruistas, y eso les hace cómplices de la situación. Porque ¿saben con qué recursos cuenta, por ejemplo, la ciudad de Alicante, cuando alguien nos avisa de que lleva días sin comer? Pues acudimos a las organizaciones esas a las que ustedes presuntamente corrompen, es decir, ONGs, también a Cruz Roja, a Cáritas, o fíjense, a esos que ustedes criminalizan tanto, al 15M. Esa es la realidad alicantina que ustedes conocerían si estuvieran cerca de las personas que sufren sus políticas. Garantizar la efectividad del derecho de la renta garantizada de ciudadanía es otra de nuestras proposiciones de resolución. Es, de nuevo, una petición que no debería caber en un Estado de derecho que garantizase que se aplicara la ley. Porque es su obligación. Pero la realidad es otra. La realidad es que el síndic de Greuges, esa figura que si fuera por ustedes desaparecería para que les dejara de fiscalizar, no da abasto para resolver quejas derivadas de sus negligentes actuaciones en materia de este derecho subjetivo. Un derecho subjetivo cuya aplicación significa abiertamente la gestión de la miseria. Porque hablamos de una cantidad media de 400 euros que no soluciona la existencia a nadie, absolutamente a nadie. Y, aun así, en la práctica podemos definirla como una utopía dentro de un proceso burocrático kafkiano. Porque la realidad es que las resoluciones que se resuelven solo lo hacen por el periodo de un mes. Cuando una familia necesita de la renta garantizada de ciudadanía, ustedes resuelven que se les dé 400 euros durante un mes. ¿Qué solución es esa? Eso es un insulto. Señorías, ¿cuántos encierros y manifestaciones van a tener que sucederse en nuestra sociedad por parte de los profesionales del tercer sector y sus usuarios? Los usuarios de los centros de atención a la discapacidad. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras van a tener que seguir manteniendo la red de atención a la discapacidad de forma voluntariosa, por responsabilidad y vocación, mientras ustedes no les pagan las nóminas? En el caso, por ejemplo, del consorcio de Lortanort. En el caso de Asprodis en Elda, que llevan tres meses sin cobrar. En el caso de APSA, a los que se les debe dos millones de euros desde 2010. Aprendan mínimamente de estas personas. No les voy a pedir más. Aprendan de ellos y ellas. Y demuestren, demuestren al menos algo de decencia y paguen urgente y prioritariamente a estos centros y profesionales de los que depende el bienestar de los más vulnerables de nuestra sociedad. Hagan una calendarización urgente de pagos a estas instituciones y paralicen los planes de cambio de modelo de financiación. A los centros de atención a la discapacidad y convoquen una mesa del sector. Una mesa por la discapacidad, para que sean los profesionales los que les digan qué problemas hay y cómo resolverlos. En la dependencia. Lo que ustedes hacen en materia de dependencia, eso sí que es violencia. Violencia institucional. Por ello, es urgente un plan de viabilidad. Y no lo decimos desde Esquerra Unida solamente. Lo dice también el síndic de Greuges. Por favor, en materia de menores, reviertan los cambios en los modelos de licitación y dejen de reducir el presupuesto constantemente, como lo podemos ver en las resoluciones que aparecen en el DOC y que han ido apareciendo durante todo el verano.